Esto es una absoluta vergüenza. Tenemos una situación en la cual estamos arruinando potencialmente al sector público por no querer regularizar una situación que nosotros, desde el Partido Socialista, entendemos extremadamente injusta. Y esto va de posicionarse políticamente, no sé si ustedes lo han entendido. Y posicionarse políticamente implica tomar decisiones políticas para solucionar el problema. Nosotros traemos aquí y llevamos al pleno del 29 una posible solución, que es una regulación de qué actores pueden estar haciendo servicio en la ciudad de Madrid. Ustedes veremos si las apoyan o no las apoyan. Si dejamos al sector del taxi totalmente vendido a su suerte o lo protegemos porque es nuestro sector, son nuestros autónomos, es nuestra gente. Yo lo que no consigo entender, y realmente ahí me han dejado absolutamente fascinado, porque yo podía entender que lo de la de Omnibus, entiendo que lo usen, entiendo otro tipo de situaciones, pero que digan que no es competencia del ayuntamiento, que de hecho no se tendría ni que debatir aquí. Es que es increíble. Eso expliquen solo ustedes al sector, porque les quiero ver explicando ese tipo de cosas. Y yo lo que entiendo… Sí, sí, claro, bueno, lo he explicado. Ya veremos cuando tengan las reuniones, porque, claro, evidentemente, yo creo que lo bueno que tiene la política es que cuando hay que tomar decisiones, hay que tomar soluciones, hay que poner las cartas encima de la mesa. Nosotros las estamos poniendo, nosotros vamos a plantear de forma clara y inequívoca soluciones, vamos a debatirlas, vamos a intentar llevarlas a los organismos que son procedentes también, pero, evidentemente, si pedimos que ante un problema fundamental que afecta a nuestro municipio y afecta a 16.000 personas de nuestro municipio, 16.000 familias, el ayuntamiento tiene algo que decir y tiene que posicionarse y tiene que aportar soluciones. Y nunca vamos a denunciar, o sea, a denunciar, perdón, nunca vamos a renegar de ese debate a la posibilidad de hacerlo. Yo creo que hay una posición, dos posiciones ahora mismo muy claras por las intervenciones que ha habido. Hay una posición que plantea una regulación y poner puertas al campo y intentar hacer actuaciones para resolver el problema. Y hay otra posición que lo que plantea es mirar para otro lado y seguir con la liberalización salvaje que está habiendo en el sector. Bueno, pues cada uno que tenga las posiciones y las explique en los foros adecuados. Yo creo que es una irresponsabilidad pública, una irresponsabilidad política hacia un sector que ya bastante le exigimos, que le estamos todo el día pidiendo cosas, que estamos planteando un marco regulatorio muy fuerte, que efectivamente, como ha dicho la conseja, la delegada, le pedimos que tienen cuándo hacer los días de descanso, cómo hacerlos, que tienen que hacer uno, que tienen que trabajar unas horas, que tienen que conducir unos coches y les estamos diciendo que en 2018 ya tienen que coger unos coches ecológicos para renovar el vehículo. Le estamos pidiendo un esfuerzo muy importante y al mismo tiempo les estamos dejando abandonarnos la suerte. Nosotros entendemos que eso es totalmente ilógico y es totalmente irresponsable por parte de las administraciones públicas.